A continuación les presentamos un robot que puede ver y conversar. De hecho, esas son las dos maneras mediante las que aprende a predecir los gustos de su dueño. Se llama Jibo. Le puede ayudar a prender la luz y le da la bienvenida cuando llega a su casa. Jibo es capaz de tomarle fotos con tan solo decírselo y le avisa cuando tiene un correo pendiente por responder. Además, le habla sin que usted lo espere. Y si tiene hambre, es capaz incluso de pedirle un domicilio. Llegará a Estados Unidos en los próximos meses. Le hará la competencia a aparatos similares como el Echo de Amazon, el Home de Google y el robot humanoide Pepper de la compañía SoftBank Robotics. Su diseñadora es Cynthia Brissett, una experta en robótica social del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Feliz noche.